¿Cómo le va, Roberto? ¿Por qué se la saluda? Hola, ¿qué tal, Roberto? Un gusto saludarla. Mañana un día fundamental, digamos, en lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, consejo para la que estás postulada, ¿no? Junto con Pie de Casas. Sí, sí, así es. Mañana tenemos en el foro de abogados de San Juan toda la elección, ¿no? De 9 a 18 horas. Nosotros vamos junto al que estoy acompañando al doctor Pie de Casas por la lista 3. ¿Han recibido adhesión? ¿Creen que pueden triunfar? ¿Cómo están viendo el panorama respecto a la propuesta de ustedes? Mira, nosotros lo que estamos pidiendo, más que otra cosa, es que los colegas vayan a votar. Es muy poca la cantidad de gente que va a votar. En general, es un 10% del padrón de los que tenemos matrícula federal, los que en general se presentan en el foro a emitir el sufragio. Entonces, realmente lo imprescindible es hacer conocer la elección y que vayan a emitir el sufragio, ¿no? Digo, para estas elecciones, ¿ustedes qué propuestas concretas tienen? Y nosotros lo que principalmente se propone agilizar, es adaptar, digamos, todo lo que es la administración de justicia federal al nuevo contexto post-pandemia, ¿no? Trabajar fuertemente en el LEG-100, que es lo que hace el día a día de nuestra función a los abogados que trabajamos en el foro federal. Eso en lo que respecta a lo que es el ejercicio profesional nuestro, el día a día de nuestras causas. Luego, también hay grandes propuestas respecto a la forma de designación de los jueces, que entendemos que en el sistema actual no hay una equidad entre los abogados litigantes, el abogado de a pie y todos aquellos que trabajan en la justicia federal al momento de concursar un cargo para juez, ¿no? Se viene hablando desde hace mucho y el oficialismo cada tanto hace una propuesta respecto a esto, que es el análisis y la reforma del poder judicial en el área federal. ¿Vos crees que se necesita una reforma integral del sistema? Sí, nosotros lo que buscamos es el respeto a las instituciones, el respeto a la división de poderes y el respeto a la Constitución Nacional como premisa. La realidad es que nosotros necesitamos que efectivamente el poder judicial pueda trabajar como un poder aparte y no que esté sujeto a las apetencias del kirchnerismo. No entendemos que sea el momento de hacer una reforma judicial. El kirchnerismo ha trabajado y ha manifestado su voluntad de modificar la Corte Suprema, modificar el Ministerio Público, modificar el Consejo de la Administratura. No es el objetivo de nuestras propuestas. Nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución y la división de poderes y que el poder judicial pueda trabajar correctamente. Claudia, seguramente mañana será un día fundamental y muy agitado para ustedes. Seguramente en otro momento estaremos en contacto. Le deseamos suerte, que tengan una elección donde sea lo mayor participativa posible para que podamos tener una justicia que sea para todos y no para algunos. sin duda, sin duda que sí, esperamos lo mismo. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. Gracias a la doctora Claudia Sarmiento, postulante del Consejo de la Magistratura por los abogados del Interior. ¿Están leyendo la propuesta usted, Sucralde? La lista seguramente usted con ella no la va a votar. ¿Están leyendo la propuesta usted, Sucralde?